¿Cuál es su impresión luego de lo ocurrido la tarde, así la tarde de ayer, en la que unos partidos minoritarios con algún tipo de representación en la Asamblea Nacional firmaron este acuerdo con el madurismo? Bueno, como usted, soy miembro de la asamblea de julio, que está conformado por un pato militario del Partido Político que se movida en la Asamblea Nacional. La posición nuestra frente a este acuerdo es que, sencillamente, no va a generar. Este es un acuerdo que es un lugar de unos micropartidos, un apoyo que va hacia dentro de Venezuela y que luego un tipo de apoyo de la constitución capitalista. Es una especie de acuerdo entre tizianes y las políticas de un político corrupto y de un poco político desobligado, pincelas, convincen, una especie de poco. No vale nada, pero ya algunas personas han sacado la cuenta de lo que podría ocurrir en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, si este grupo de la representación en número de diputados que tienen en la Asamblea Nacional, estos grupos minoritarios sumados al oficialismo y restándole a la oposición la ausencia de unos 30 diputados entre los detenidos, exiliados, ¿podría generarse una nueva mayoría que cambia el panorama dentro de la Asamblea Nacional? Bueno, en primer lugar, es bueno sacar algunas cifras y otras consideraciones, yo diría de carácter legal. Hablando de cifras, la fracción que tuvo el Partido Socialista Unido, eran 50 diputados. Estos grupos que llegaron a este acuerdo con el régimen en el día de ayer no representan, no llegan a 10 y cuando mucho 11. Es decir, en el mejor de los casos podrían llegar a unos 61 diputados. Para ser la mayoría absoluta, es decir, simple, la mayoría simple, la necesitaría más uno, necesitarían 84 diputados, de manera que todavía es falta mucho. Ahora tú me hablas de los diputados que han sido perseguidos, hostigados, acosados, algunos están en el exilio, otros están presos. Cada uno de ellos tiene su respectivo suplente, de manera que los curules no están vacantes. Pero por otro lado, la incorporación de la bancada del PSU no tiene legitimidad alguna. Ellos, como tú recordarás, desconocieron a la Asamblea Nacional desde el mismo momento en que fuimos electos en el año 2015. Y antes de entregar el control, cuando era el periodo pasado, la Asamblea Nacional, ellos se propusieron a desconocer al nuevo Parlamento. En el mes de diciembre, cuando faltaban escasas horas de entregar el control del Parlamento, designaron de manera express a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y también a rectores del Consejo Nacional Electoral, el curio ese que tenemos en Venezuela. Luego, en otro intento desesperado por acabar con el Parlamento venezolano, asaltaron a tiro limpio, a plomo, al Parlamento. Y golpearon brutalmente a diputados, a trabajadores, a periodistas. Y por si fuera poco, también crearon un Parlamento paralelo, ¿no?, como es la espuria Asamblea Nacional Constituyente. Además, yo te podría decir que para destruir a la Asamblea Nacional, se robaron el Palacio Federal Legislativo, pidieron que los parlamentarios ingresáramos, no solamente al Palacio, sino también a la sede administrativa, le cortaron la luz, le cortaron el agua, destrozaron las instalaciones, le quitaron el presupuesto. Nosotros no cobramos un centavo desde que estamos en el Parlamento regional. Bueno, y desde luego son ilegítimos porque en la Constitución, llamada bolivariana, la de 2009, establece claramente que ningún diputado puede aceptar cargos públicos sin perder su investidura. Este es el artículo 191 constitucional, y ellos aceptaron cargos públicos, muchos de ellos han sido ministros, diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, que cobran sueldo por la Constituyente, le dan apartamentos de la misión vivienda, en fin, tienen compensaciones económicas, y por eso es que ellos también perdieron la investidura. Todo eso hace que su incorporación a la Asamblea Nacional no carezca de legitimidad total y absoluta. ¿Y cómo va a reaccionar, recordamos a nuestra audiencia, estamos conversando con el diputado Omar González, ¿qué va a hacer la Asamblea Nacional cuando se presenten, a lo mejor, hoy? Bueno, hoy seguramente estarán allí, como lo han anunciado, nosotros estamos, yo voy en camino hacia el Parlamento, seguramente se va a discutir algún acuerdo, algún pronunciamiento, vamos a ver qué fija. Nosotros, como fracción, nosotros consideramos que lo que ha sucedido ayer es el producto de una acumulación de errores, de parte de algunos, de ciertos dirigentes de la oposición venezolano, errores que vienen cometiendo desde hace años, y que parece que no entender que con malhechores no se puede negociar, porque no respetan ningún acuerdo. Bueno, esto, la fracción 16 de julio lo viene planteando desde hace siete años, comenzaron estos diálogos absolutamente inútiles, que ya van diez, el único que buscaban era darle tiempo al régimen, darle oxígeno, y, bueno, las consecuencias de ese diálogo, el último fue el de Barbado, es este, ¿no? Siempre se han burlado de los negociadores, nosotros lo hemos advertido de manera reiterada, y, bueno, esos errores, esa acumulación de errores, es lo que viene dando estas piruetas que está haciendo el régimen, precisamente para alargar el sufrimiento, la tragedia, el pueblo de la zona. Nosotros creemos que, en su agonía, el régimen está haciendo como cualquier fiera herida, que tira a sacarle los ojos, en este caso, ellos tienen empresas y se van a acabar con el Parlamento Nacional, y están tratando por todos los medios de hacerlo. Yo creo que no le va a dar tiempo, el pueblo de la zona cada vez está más claro de quién, quién es la razón, quién es la única ruta que queda aquí, es la llamada ruta del coraje, como también lo hemos planteado de manera reiterada, la aprobación del artículo 187, número 11, que permite el ingreso de una fuerza liberadora, que restituya la paz y la democracia en Venezuela, las instituciones en Venezuela, igualmente la aprobación de la aplicación del PIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia de Reciclos, que por cierto mañana se discute allá en Nueva York, en la sede de la OEA, entre los cancilleres, que esto podría poner fin a esta tragedia, así como también el R2P, que es doctrina internacional en las Naciones Unidas, que es la necesidad de proteger, aprobada por el Consejo de Seguridad, el máximo organismo de la diplomacia internacional. Esa es la ruta, y que los venezolanos seamos los que tenemos al frente de todo esto, como hicieron ayer los maestros, como están haciendo en la SOAT y los trabajadores petroleros, en fin, la ruta del coraje, que tantas veces lo ha repetido María Corina Maitlán, que nosotros a partir de 16 de julio respaldamos decididamente. Bien, pero a ver, estamos conversando con el diputado Omar González, yo quisiera pedirle su análisis en base a un último punto, ayer en esa firma de ese acuerdo, se firmaron seis cosas, de las cuales tres dependen exclusivamente de la administración de Nicolás Maduro, que es la incorporación de estos diputados, un cambio en la estructura del Consejo Nacional Electoral, por supuesto, el reemplazo de los... Disculpen. El reemplazo de los rectores actuales del Consejo Nacional Electoral, y, bueno, la presunción, presumiendo de buena fe, la liberación de algunos presos políticos. Esos tres corresponden de manera directa a la administración de Maduro. Los otros tres son deseos, los deseos no preñan. Acuerdo por el exequivo, solicitud de eliminación de sanciones internacionales, y el intercambio de petróleo por alimento y medicina. Ninguna de esas tres depende de los cuatro partidos minoritarios que firmaron ayer en nombre de la oposición. Pero esto es una negociación. Está usted muy claro, en cuanto a que esto son una lista de buenos deseos. Las sanciones aplicadas a los corruptos del régimen no las van a quitar. Por el contrario, creo que lo que se avecina es un endurecimiento de esas sanciones. Eso no depende de uno de ellos. Lo mismo que el resto de esa lista de buenas intenciones, de buenos deseos. En cuanto al Consejo Nacional Electoral, la verdad es que lo que da, da vergüenza. Porque el venezolano común y corriente, a los que aspira, no solamente un cambio de presidente, sino un cambio de sistema. Y esto se daría solo con la salida de Maduro y su camarillo de poder. Mediante una elección confiable, limpia, transparente. Eso no está planteado. En ese acuerdo se habla de una elección parlamentaria que efectivamente está prevista para el año 2020 para comenzar un nuevo periodo en el año 2021. Ahora, con un Consejo Nacional, como están planteando ellos, han incluso expresado algunos nombres, de Ocuelo Pucci y del MAS como presidente, darle dos o tres puestos al chavismo. Eso es una charada. Eso es una bufonada. La gente lo que necesita son rectores que generen confianza en el elector, que no estén inhabilitando a todos los partidos polígicos, como en este caso están. Ellos están fabricando su propia oposición. La acción democrática está inhabilitada, la voluntad popular está inhabilitada, la primera justicia está inhabilitada, la gente de Venezuela no las han dejado ni siquiera inscribir como partido político. La mayoría de los partidos están inhabilitados, así como también muchos de sus líderes. Entonces, esa fabricación es el modelo soviético, es el modelo cubano el que están imponiendo. Entonces, esto es una bufonada que no va a significar nada. Por eso es que lo que resulta de eso va a ser como las elecciones del 20 de mayo pasado, donde fue supuestamente electo Maduro, que no la reconoce ni los venezolanos ni la comunidad internacional. De manera que esto, por eso yo le dije, al comienzo de esta conversación, de esta entrevista, que ese acuerdo llegado ayer en el Palacio Unilator es vergonzoso, por demás, es un acuerdo que no vale nada, vale cero. Eso no significa, sino más bien, la depuración de la oposición democrática en Venezuela, y en este caso un duro golpe al llamado Frente Amplio, que se estaba construyendo, y tenía topos de esa estirpe, como los que ayer vimos en la transmisión de los canales oficiales.